Damas y caballeros, tenemos el nuevo espectáculo del desfile de August Y hola chicos, ¿cómo están? Les mando un saludo a cada uno Hoy tenemos un nuevo video y vamos a jugar a Fashion Famous Que lo que vamos a hacer hoy es competir hasta morir Hoy vamos a convertirnos en princesos, ¿por qué no ser un princeso, no? Así que, welcome to Fashion Famous Y vamos a... no, Bad Hair Day Como que tenemos un mal día, ¿no? Para nuestro pelo Yo creo que tenemos que estar tristes, ¿no? Con una cara de loco Pero bueno, me encantaría ser un princeso hoy, ¿por qué no? Así que, vamos a darle Antes de arrancar, get ready, dice Antes de arrancar, dejen muchísimos likes, comenten y suscríbanse al canal Si no están suscritos y ahora sí Ya, rápido, paren, paren, les quiero mostrar un truco ¿Viene esa chica que está ahí? Miren, acá hay algo invisible, como que estamos parados en el aire Así que, por si quieren eso, y hasta mi hora, nos podemos sentar Así que nada, chicos, eso es un secreto que les quería contar Que lo descubrí hace poco Igual de última en otro video lo voy a estar mostrando Pero miren, me puedo sentar en el aire acá Pero bueno, basta, basta, basta Tenemos que tener un mal día Un mal día, como todos mis días No, re triste No, mentira, mentira Vamos a agarrar algún pelo loco Un pelo loco, ¿cuál puede ser un pelo loco? Yo creo que un pelo loco sería... No hay nada de pelos parados, algo así Yo creo que... bueno, vamos a hacer esto Hoy vamos a convertirnos en princesos, ¿no? Así que, hey, pelo, a ver... Este... Ah, no, este no Del otro lado, del otro lado Yo soy normal, yo soy normalito Este, no, no Algo más Este, no Este... Claro, con este queda medio raro O sea, yo creo que tendría que ser un... Este... Este puede ser... Este puede ser... O como si estuviese sucio Algo así, quiero... A ver, no Este, bueno, vamos con este Ya fue Después... Una cara triste porque tenemos un mal día O cara enojada Ahí está, ahí está Lo vi de buena, ¿eh? Estoy triste porque tuve un mal día Por favor Por favor, votenme Tuve un mal día No, mentira Ay, 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 ay Después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, a ver, a ver Por... Por favor Vamos, vamos acá Creo que anteojos no Tenemos un mal día, acuérdense Acá hay más pelos A ver, no Es tipo este con prendido fuego No, ese no, no, no Acuérdense Soy un princeso Y así que tiene que estar parecido a una chica Vamos, vamos Para acá, para acá, para acá No, no Estos son bastantes prolijos Así que ahora llegó el momento de vestirnos El momento de vestirnos El momento de vestirnos Estos son medio raros, ¿no? Ahí está Vamos con este Con este, con este No, 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 no Es como que no tiene Le falta Mis manos están medio raras No sé por qué Vamos a... Este Este Mira, con manos grandes Ahí está Ahora sí con manos grandes Bien grandote Vamos a buscar un poquito de ropa Medio triste, ¿no? Medio oscuro Algo así tiene que ser Yo creo que... Este No, ese no A ver, a ver Algo oscuro Como este Mira, con un reloj Este, este Puede ser perfecto Perfecto Y ahora Un jean Un jean medio roto Medio con... Con onda Con estilo O negro, negro acá Un pantalón negro No, no Este, este No, no Me gusta más este Este Ahí está Mirá, estamos re tristes Por Dios ¿Por qué la vida es tan sad? Tan sad Ahí está Vamos a ver si podemos cambiar algo más Nos queda un minutito nomás Un vero Un minutito Corramos, corramos, corramos Corre, 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 corre A ver si acá hay algo de ropa que pueda mejorar Este pantalón también Me gusta más este creo, ¿no? Sí, este me gusta más Muchísimo más A ver, y la ropa Me encanta el reloj que tiene Encima con mi mano gigante Es como que queda medio raro A ver acá Por favor, acá ¿Me puedo poner acá? No, 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 no A ver, a ver, a ver Algo más, algo más Tutu, tutu, no ¿Y esto qué es? Ah, un vestido Es vestido ¿Me lo puedo poner? ¿Me lo puedo poner un vestido? Por favor, me quiero poner un vestido No, bueno Ay, vamos a buscar un vestido Vamos a buscar un vestido Rápido, 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 rápido Corramos ¿Se puede poner un vestido arriba de esto? Yo creo que se tiene que poder, ¿no? Alguna orejita Algunos anteojos Algo así No, anteojos no Porque si no La gente no va a ver que estoy llorando Y yo quiero que se enteren que estoy llorando Porque es un mal día para mí Un mal día Y hay unas alas Y eso no Unas alas pero medio de oscuro ¿Entienden? Tipo Este, el murciélago El murciégalo El murciélago No, mentira El murciélago Ahí está, ahí está, ahí está Y algo más Hay un sombrerito Un sombrerito triste Un sombrerito triste Por favor Este No, mentira Este, sí, sí Como que somos Somos malvados Y tenemos un mal día No Es como Estamos de luto Ahí está Estamos de luto Con este, con este Con este estamos de luto Y por favor Estoy muy triste Ya está Creo que estamos, ¿no? Sí, creo que estamos Bueno, ahora sí Llegó el momento de actuar Llegó el momento de actuar Porque hoy tenemos un día triste Y si la gente no nos ve triste No nos va a A votar Ahora sí, chicos Vamos a ver Qué pasa Ay, ay, ay Yo creo que Vamos Yo creo que Me tengo fe Me tengo Me tengo muchísima fe Porque tenemos A nuestros tres amigos Y soy el primero Por favor, chicos Vótenme Estoy muy triste Estoy triste Vótenme Por favor Es mi peor día Es mi peor día No lo aguanto más No lo aguanto más Es mi peor día Así que votenme Y voy a estar feliz Hice bueno Bueno, hice bastante bien Así que espero Espero, espero Que la gente me haya votado Eres hola Sí, soy hola Hola, hola, hola No, capaz ella sola Bueno, yo no sé Es medio raro Vamos a ver qué pasa Y vamos a A jugar otra partida Creo, ¿no? A ver, quiero ver esta chica Esta chica me gusta Igual con esos anteojos Y el labio pintado Está como bastante feliz, ¿no? Así que no tiene un mal día No tiene un mal día Así que Yo le haría Una estrella Toma Uy Justo se salió No llega a votar No llega a votar A ver, Catalina Gonzi 09 My hair Dice Mi pelo Mi pelo Pero está muy feliz O sea, aunque es una risa forzada Se nota que es forzada la risa Bastante normal Bastante normal O sea, igual yo me lo tapé al pelo Con un sombrero ¿Pero por qué? Porque no quería que lo vean Porque estaba triste A ver esta chica Pero esta chica es una princesa Está re bien ¿Qué tiene un mal día? Si eso es un mal día Imagínense cuando está bien Debe ser el pelo más hermoso del mundo Bueno, a ver Vamos a ver otra En serio Eso no es mal día Chicos Eso no es mal día Pero bueno Cada uno se viste como quiere ¿No? A ver este chico Uy, este sí es un mal día Pobrecito Tome Tome su Tome su Nike Por favor Tome su Nike En serio Es muy feo Eso sí es un mal día Mira, se parece Se parece a esto Se parece a esto Mira, es uno más Se queda parado ahí Es una torre más Ay, a ver, a ver A ver And the winner is And the winner is And the winner is Bien Ganamos 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 Estoy triste Por favor Gracias por votarme Sigo triste Por mi pelo Por favor Mira, estoy flotando en el aire Sigo triste Por mi pelo Por favor Por quien me votan Pero bueno chicos Muchísimas gracias A todos los que votaron Y vamos a otra partida A ver qué pasa A ver, a ver Qué pasa La verdad Este juego me encanta No sé por qué Apareció saitando como loco Si yo no estaba saitando Pero bueno La verdad Este juego me encanta muchísimo Es muy divertido Y hay un millón de formas de combinar Hay un montón de formas de combinar Hacer un montón de peinados De color De ropa Y todo La verdad que eso está muy bueno Y es muy variado a todos Así que en 15 segundos Vamos a ver Qué tal nos va En la siguiente ronda Yo me tengo fe No puedo creer que ganamos Mirá que en este juego Yo nunca gano Nunca gano August Saludame Hola Hola Ahí está Ahí le mandamos un saludito 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 Bueno ahí empieza la segunda partida A ver qué pasa Starting a new game A new game Random Ahí está A ver qué pasa Random O sea Ropa Ropa random En serio Ah no A un famoso rapero Un rapero famoso Un rapero famoso No lo puedo creer Tenemos que vestirnos Con remeras grandes El pelo Algo que cambia mucho La diferencia Es el pelo Y si un rapero Tiene el pelo Rapado Un pelo rapado Mira estoy flotando En el aire Mira estoy flotando En el aire A ver a ver El pelo El pelo El pelo Pelo largo Puede ser Algo de trenzas Tipo No no A ver otro pelito Un rapero medio loco Tiene que ser Esto parece más de rock Que rapero No A ver vamos Vamos Otro por acá Otro por acá Yo creo que tendría que ser Un rapero medio raro A ver No 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 Con este creo que estamos bien Con este 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 estamos bien Si este estamos bien Vamos a rapear con estilo Con estilo Vamos a rapear Ahora vamos a pitarnos el pelo De Un pelo medio raro Yo creo que este Si ahí está Este es rapero A ver el problema acá La clave es la ropa La clave es la ropa Y una buena gorra Una buena gorra Una gorra A ver acá Acá Uno medio raro A ver A ver A ver Cuál hay Cuál hay No 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 Tendría que elegir otro cuerpo Y si no Uno normal Y listo A ver este Este Ah Rojo No mentira Me lo tengo que sacar Esto no es de rapero No tiene nada de rapero Este este Vamos de vuelta Con este que no No falló Hola Si estoy grabando Pero no se Corre el tiempo Corre 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 el tiempo Corre el tiempo Esto Esto me tengo que sacar Ahí está ¿Por qué me puso este chaleco? Este chaleco Ahí está Dan 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 Ahora sí Ahora sí Vamos para acá Un poco de ropa 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 urgente Ropa de vaquero Iba a decir Ropa de rapero Yo creo que teníamos uno Con cadenitas Cadenitas Uh Este me gusta Este me gusta Si Este o este Este es más de rapero Igual creo ¿No? Si este es más de rapero A ver este Es medio raro Este tiene cuerpo Cuerpo completo Así que no 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 Me gustaría cambiar De remera Ahí está Ahora Uy Miren este 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 si es de rapero Este es de rapero A ver Estoy viendo si hay otro más Pero creo que con este Es bastante de rapero Yo creo que tenemos Una onda Una onda de rapero O este dice Daddy Daddy Pero se me va a dar la panza No quiero que se me va la panza A ver otro Bueno Yo creo que vamos O la musculosa Puede ser A ver ¿Cuál queda mejor? Este O este Ah mira Bueno Fue medio raro eso ¿No? Fue medio raro Pero bueno Ya está Vamos a ir así Vamos a ver si podemos agregar Algún Algo de mi cara A mi cara Tenemos que cambiar La cara urgente Rápido Ya me estaba olvidando De lo más importante Que es la cara Unos audífonos Obviamente Eso es medio de rock Eso no Eso no Eso no Bueno Ahí está Vamos a ponernos esto Y que más Que más Unos anteojos Podría ser ¿No? Unos anteojos Bien de rapero Tipo Este Ahí está Mirá Mirá Este Este Y ahora sí Me falta una carita Igual se va a ver Solo la 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 sonrisa Pero no sé ¿Cuál puede ser? ¿Ustedes qué me recomiendan? Dejen en los comentarios Cuál sería la mejor opción De la carita Para el rapero Yo creo que Estoy muy Estoy muy dudoso Estoy muy dudoso Algo Tipo Este Algo medio enojado Hoy este Este más cancherito Ahí estaba Más cancherito Ahora sí Ahora sí Estamos muy bien Me gusta Me gusta nuestro estilo Yo creo que Cambiaré el pantalón Obviamente El pantalón podría elegir el mismo No vamos a elegir otro Porque si no es re aburrido Si no llegamos a elegir otro Vamos con ese ¿Pero por qué se me salió el pantalón? No ¿Por qué se me salió el pantalón? Estoy sin pantalón ¿En serio? Estoy sin pantalones Y me acabo de dar cuenta ahora En serio En serio Vamos Corre 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 Y Pantalón de rapero Pantalón de rapero Ahí está Bien listo Ahora sí Estamos perfectos Quedan 30 segundos Vamos a recorrer por las dudas Si quiera algo más Sprite Sprite ¿Qué es esto? Me da miedo Me da miedo que me cambie todo No sé por qué Me da miedo Me da miedo que me cambie todo No soy negro Ahí está Ay no No Estamos bien Estamos bien ¿Por qué la vamos a arruinar? Ahí está Este color me gusta más Este color O a ver A ver este Este No 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 Yo creo que vamos con este Un poquito más blanquito Y ahí está Si no el otro era mucho bronceado Y parecía que había salido de la tosta ahora Pero bueno chicos Ahora sí Vamos a ver qué pasa En 7 6 Ah para unas alas Una sala Podría ponerme Podría ponerme unas alas O algo así O una capa Una capa No no Ahí está Porque vamos a arruinarla Ya veo que toco algo Y arruinamos todo Así que Winter Wonderland Uy mirá Es como de invierno Y hace frío Y yo estoy musculosa ¿Por qué no me avisaron Que hacía frío? Que está nevando y todo Yo estoy musculosa Muriéndome de frío Por favor Vótenme Ahí está Vamos a preparar el mensaje Tengo frío Tengo frío Ahí está Igual para Me siento culpable Porque en la anterior Estaba jodiendo Y puse Vótenme O sea A mí no me gusta pedir que voten Si me tienen ganas de votar Voten obviamente Pero no me gusta pedir que voten El otro era un chiste nomás Así que en este Solo voy a poner Tengo frío Vótenme No mentira Tengo frío Voy a poner No me avisaron Que Que había Nieve XD Ahí está Ahora sí No, no Para XD Así no XD Ahora sí Podemos estar tranquilito Vamos a esperar A nuestro turno A ver qué pasa Y vamos a ver qué onda Bueno chicos Parece que llega mi turno No No es mi turno No A ver Botley Botley Está muy contenta ¿Qué le pasa? Está muy pero muy contenta Igual obviamente Mejor así Mejor así Mejor así Siempre tiene que estar contento Ahora sí Espero que me toque a mí Por favor Espero que me toque a mí Dale, dale, dale Famoso rapero Soy el famoso más rapero El famoso más rapero El rapero más famoso del mundo Y ahora sí Dice Tengo frío No me avisaron Que había nieve XD No me avisaron Que había nieve Tengo muchísimo frío Y esto es musculosa Esto es musculosa ¿Por qué esto es musculosa? La estoy pasando re mal Bueno A ver Vamos a ver a Rocío Y ya creo que tiene que Tiene que Tiene que terminar esto ¿No? Tiene que terminar esto Y por favor Vamos a ver si ganamos Y si somos el rapero más famoso Del mundo de Roblox Vamos a ver qué pasa En el otro Éramos los más tristes Del mundo de Roblox Ahora somos los raperos más famosos Del mundo de Roblox Esta chica me gusta Me gusta esta chica Me gusta esto Aunque no tiene remera ¿No? Medio raro eso No tiene remera Pero solo tiene la camisa O sea Hace frío Y está con la camisa En la cintura Ponete la camisa Porque hace frío Hace muchísimo frío Y ahí está Termina 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 Y ahora sí And the winner is And the winner is Sí Soy el rapero más famoso del mundo Gracias Ahí está Gracias Soy el rapero más famoso del mundo Y muchísimas gracias chicos Por haberme acompañado en este video La verdad que Bastante bien Bastante bien Mirá Ganamos ahí nomás No lo puedo creer Pero bueno Bastante bien Así que chicos Espero que les haya gustado el video Suscríbanse al canal Y también dejen muchísimos likes A este video Y comenten si quieren Que siga jugando este juego O qué juego les gustaría que grabe Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Chau